Seguimos trabajando desde aquí, desde la calle 124, en realidad corregimos ese dato, en Colonia Carolla, bueno, se ha encontrado, ya lo hemos anticipado, el cuerpo sin vida, presumiblemente de una mujer, estuvo trabajando hace un ratito el fiscal Guillermo Monti, están indagando todo lo que pueda dejar la escena, donde han encontrado este cuerpo, que está confirmado ya, que estaba semi-enterrado, en un sector que hace pocos días, a fines del mes de agosto, es un descampado que se prendió fuego, se incendió, estudian si el cuerpo habría sido enterrado antes o después de ese hecho, particularmente de este incendio, y nos planteaban que hay algunos indicios que indicarían que podría tratarse de un homicidio. La investigación está en una situación preliminar, todavía no hay mayores detalles, y fue encontrado, este cuerpo, por una persona que ocasionalmente pasaba por aquí, observó algo extraño y, bueno, se dio con este hallazgo tremendo que está investigando a esta hora el fiscal Guillermo Monti, que se hizo presente aquí en el lugar de los hechos. Estamos nosotros trabajando y vamos a estar informando, por supuesto, a través de www.noticiasjasusmaria.com.ar Gracias.